El super quiere pero no puede La policía quiere pero no puede ¿Quiénes somos los que podemos? Una iglesia llena de la unción y del poder del Espíritu de Dios ¿Cómo es eso hermano Leo? Fácil El policía puede detener al ladrón con la pistola Fácil el policía detener al gatillero o al narcotraficante Pero a Satanás y su demonio ¿Quién puede detenerlo? Si Jesús dijo refiriéndose a Satanás El ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir Pero tú he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia En otra palabra Detrás de cada asesinato está Satanás Detrás de cada transacción de droga está el poder de la tiniebla Detrás de cada suicidio está el poder de la tiniebla Detrás de cada robo está el poder de la tiniebla ¿Quién puede detener al poder de la tiniebla? Jesús lo dejó usted y le dejó a mí para que lo desdicamos Y yo creo que es tiempo que la iglesia en Puerto Rico Nos paremos en la puerta de Puerto Rico Y le digamos a Satanás y su demonio Aquí no puedo entrar Puerto Rico es la isla del condeno Amamos, llego a muchos países del mundo Y cuando le digo al pueblo Sabana, vengo de Puerto Rico Algunos dicen la isla del encanto El día pasado estaba en Phoenix, Arizona Y aquí amados hermanos Le digo, ¿de dónde viene? No, vengo de Puerto Rico Y alguien dijo, uy, Puerto Rico, la isla del espanto Y yo que el Señor reprenda al diablo Amados hermanos, si me puse a pensar en esto Llegué a la conclusión Que Puerto Rico no es la isla del encanto Tampoco es la isla del espanto Puerto Rico sigue siendo La isla del condeno de Dios Que quita el pecado del mundo ¿Qué está pasando mis amados hermanos? Que no lo estamos ayudando a levantar Hay una parte que le toca a usted y me toca a mí Hay familiares que están en el piso Hay que ayudarlo a levantar ¿Cuál es el problema que tenemos en ese tiempo? ¿Sabes amados hermanos? El que esté en el piso Para poderlo levantar Hay que estar de pies Y hay mucha gente diciendo Gloria a Dios y Aleluya Que dicen, no puedo ayudarlo a levantarse Porque yo también estoy en el piso ¿Sabes amados hermanos? Aleluya Quiere pero no puede Ayúdalo a levantarse Estoy terminando ya Dice la Biblia que Pedro y Juan Subían Todos los días al templo de Hermosa A la hora de la oración Estos hombres Habían recibido la unción Y el poder del Espíritu Santo De Dios ¿Cuánto lo tienen? Solamente un pequeño grupo Tiene la unción ¿Cuánto tienen la unción Y el poder del Espíritu de Dios? Aleluya Pedro y Juan Subían Y estos hombres Estaban llenos de la unción Pero no se conformaban Con la unción Que tenían Estos hombres decían Tenemos la unción Pero queremos más unción Yo quiero más unción Yo quiero más poder Quiero más autoridad Hay que seguir buscando Más unción Más llenura Del Espíritu de Dios Hay mucha gente Que se le están cansando Amado Semano No te canses Pedro y Juan Subían al templo Y la Biblia dice Vamos hermanos Aleluya Que allí ponían Un paralítico En la puerta Del templo Todos los días A pedir limosna Llegaban Pedro y Juan Le daban el dólar Y entraban al templo Llegaban todos los hermanos Le daban la limosna Y entraban al templo Y todos los días Tal parece que hacían esto Le daban y entraban Y el hombre Seguía en el piso Hay un vecino suyo Que está en el piso Hay un compañero De trabajo Que está en el piso Hay un familiar A quien usted ama Que está en el piso Dios me dijo Dile a la iglesia Ayúdalo a levantarse Ellos quieren Pero no pueden Aquel paralítico Quería Pero no podía